La intensidad también, al choque, tiene ganas el equipo de Zinedine Zidane, el marcador es muy favorable, pero ya lo dijo Sissou, hay que seguir con esa primera bala, ese primer balón que llega por la izquierda, mira Marcos Anzio, puede ponerlo por atrás, viene Madrid, Madrid no es el disparo, ha pegado en la espalda de alguien y ha salvado el primero que se colaba de Madrid, pero como ha empezado, ahí viene de nuevo Carvajal, mete la rosca en Carvajal, porque llega Carvajal, va a recuperar el Real Madrid, como está el Madrid, aunque ahora se le marcha afuera. Palón para los de ciudad, saque rápido Carvajal Un disparo de Madrid, que da Coltiti Ojo Asensio, la pega Asensio ¡Gol! ¡Quién� Dorando! Este chaval tiene un gol ¡Gol! 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 ¡Hace increíble lo increíble! Recibe en la frontal y dijo voy a superar lo del Camp Nou y lo hace. Gol azul, que barbaridad, gol del Madrid, 1-0. Que bueno eres, Marco Asensio, que bueno eres, como frotas la lámpara y sale el genio que llevas dentro, ha disparado desde Mallorca, desde su casa, que barbaridad, colocándose y fusilando a la escuadra imparable para Teres Pérez, que no solo espera. Es un cañonazo a la escuadra. Aplaudir. Aplaudir. Abre Marco Asensio. Abre Marcos. A esta ciudad se sorprende por lo que hace este chico. Hemos hablado antes de. Kroos va a poner la falta, va a colgar. El momento que estamos distribuyendo algo. Sí, está pidiendo algo. No sé qué. Algo para la bota. Va para vendarse. Sí, eso es. Para el esparadrapo para ajustar bien. Y viene Kroos. Vamos a ver si a balón parado se le puede hacer daño al Barcelona. Ahí juega el alemán. Ojo, hay agarrones. Hay de todo, hay de todo en el área. Pasa de todo. Para el árbitro el partido. Para el árbitro el partido. Avisa a unos y a otros. Va a llamar para hablar. A Ramos. Y a Utiti. Bueno. Cristiano, Cristiano. Bruto 7. Bruto 7. Y homenaje al injustamente ausente. Vamos, vamos. Ahí viene Toni Kroos. Cuidado. La falta lateral puede llegar. Ahí viene el alemán. Ojo, segundo palo. Salta. 1-4-1 en defensa. Para que Messi no aparezca. No es nuestra. Segundo palo. No. Muy pasado. Qué cuidado. Ese balón va a ir. Viene André Gómez a intentar salvar la acción. Ventaja para Keylor. Y finalmente se ha quedado mejor del Gran Madrid. Lo salvó bien el tico. Y la nueva agrada joven, agrada fans que está... Abajo. Abajo. Metiendo más presión y animando mucho a su equipo. A su Madrid. Fue un asenso descolgado haciendo daño por el centro. Pelota para Karim Benzema. En la frontal. Abertura. Un poquito más. Llamar para Marcelo. Pero va a llegar. Llega, llega. Marcelo que va a encarar a... Rakitic a punto. Ha estado de marcharse. Se va por fuera. Mete el centro. El segundo palo. Pique. Despejó hacia atrás. Se va para Luis Suárez. Cuidado que ha tropezado. Ahora Sergio Ramos. Luis Suárez dentro del área. El balón pase de la muerte atrás. Le queda muy pasado para André Gómez. Menos mal. Bien, bien, bien. El portugués que tiene que mirar. Pelota para Busquets. Busquets duró con Marcelano. Pica Marcelano. Cuidado peligro. Arriba Luis Suárez. Que la empaló según venía. Saqué de portería. El hombre que no debía estar aquí. El hombre que engañó al árbitro con un piscinazo inexistente. Y encima pitó penalti. Y aquí está. Se fue de Rosita Luis Suárez. Y agredió a Sergio Ramos. Hay que aprovechar bien que ellos fallen. Messi. Messi. Cuidado del balón dentro del área. Falta. Falta André Gómez. Y ahora hay que darse... Sí, hay que tener evidentemente cuidado con Messi. Que ha empezado casi como segundo punta. Ya poquito a poco va yendo hacia atrás para contactar con el balón. Y tratar de sorprender. Ahí está a parecer a Koba. Así que evidentemente. Pero casi todos nos estamos dando cuenta que intentan buscar la espalda. No intentan jugar con el delantero. Con el que pueda hacer la media punta. En este caso Andrés Gómez. La izquierda. André que recorta el segundo recorte. Ante Rafa Balán. Tercer recorte. Saca el centro. Peligroso. Cuidado al rechace que le queda para Rakitic dentro del área. Le está sacando con el cuerpo Sergio Ramos. Se da la vuelta y va el segundo palo. Marcelo. El pechito de Marcelo. Llega Keylor. Y... A empezar de nuevo. Y la imagen, ¿no? El nieto. El nieto. El nieto. Recuerdo a un detallado. El doce en Puyelín del Barça. Y qué atento está Keylor. Qué rápido. Por favor. Nos toca. Está leyendo todo. Karim Benzema. Vecía ese balón interior para Lucas Vázquez. Saca Basterano. Suelta rápido. El balón es para. Tres. Se para Tres Gómez. Se la deja para Rakitic. En el círculo central. El campo todavía azul grana. Abre Busquets. El balón para Sergi. Roberto se apoya en Leo. Messi tocando para Busquets. Busquets. Hay cuidado. Luis Suárez. El balón es para Modric. Salimos a toda pastilla. Toda velocidad. Viene Kroos. Vale largo. Puede haber tarjeta para Sergi y Roberto. No la vamos a ver. ¿Ya empezamos? No. No. Y no. No la muestra. Falta. Falta ni falta. Tampoco hay falta. No hay falta. Empezamos bien. Empezamos bien. Lo que faltaba. Después del festival de De Burgos Bengoche. Ya de infasto recuerdo para el madridismo. Empezamos bien. Ahí va Busquets. Ahora que así a primeras parece que la falta. Tras el intento de Spolio. Ahí viene el Barça atacando. Ojo cuidado dentro del área. Keylor. Tampoco hay un poquito ya saliendo. Es lógico que tenía que llegar a la acción. Mira, 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 mira. Agarrón. Ha entendido el árbitro que no había nada en esa acción. Pidiendo a la acción. Mete la cabeza. Llega también. Karim. Cuidado, Karim. Le queda para Messi en zona de tres cuartos. Dejando a Luis Suárez. Luis Suárez abriendo. La llegada de Jordi Alba. Alba para Messi dentro del área. Cuidado. El mano a mano. Pase de la muerte. Le sacó Arán. Muy bien, nos están cogiendo ahí. Empieza a llegar a poco los otros. Keylor cómo le tapa todo y por eso tiene que echarle. Ahora, ahora. Qué conducción. Qué bueno. El ritmo de Mateo Kovacic para salir de la presión. Asensio por la izquierda para Marcelo. Marcelo que le coge. Ojo en carrera. Sergi Roberto en centro. Se basea. Lo llegó en Zema. Muy bien, Marcelo. No se esperaba también. Y vaya salida de Kovacic. La presión se rompe así. Se presiona, la coge él en cara y ya crea su prioridad. Y luego Marcelo ahí. Mira, de todas maneras, es como él tiene que mirar. Qué bien. Tanto Sergio, Varane. Todos los centrales. Y en esta él ha levantado demasiado. Es verdad que si le ha dado un poquito a lo mejor más fojo. El portero sí que llega. Lo ha hecho fenomenal. La llegada ahí luego de... Y cómo le tapas bien. Esta de Keylor es tremenda. Ante Messi. Errible. Fenomenal. Muy bien el Madrid. Mira, mira. Cómo aguanta. Hasta el último instante. Es un momento que él piensa que puede disparar. Marcelo. Cuidado, cuidado. Ojo que viene Kroos. Kroos que la pone. Ya no ha llegado. Varane por centímetros. Un títico en Benzema. Ahora espeja Rakitic, pero va a regalar. Venga, tiene que seguir el Madrid. Cuenta pesada. Ahí viene Carvajal, Carvajal atrás. Venga, y insistir otra vez. Tener posesión y las espaldas que viene. Está cogiendo Karine. Y en esa yo creo que le desequilibra justo cuando ha ido a esperar. Ahí va Leo. Pita el árbitro. Cuelga ese balón. ¡Pel libro! Qué bien. Carvajal se la entraba a Piqué que llegó. Sí, ¿no? No iba a malestar, pero Carvajal estuvo atento, ¿eh? Bueno, era buenísima. Lo que es estar todo el mundo metido, ¿no? Si te cogen la espalda por algo que ahí se estaban quejando, ¿ves? Está caído. A Barán se lo han cepillado. Se lo han limpiado, ¿eh? De la jugada. Bueno, cuidado al córner. Rakitic la va a poner desde la derecha en el ataque del Barcelona. Juega, se le va a quedar corto, despeja a Marcelo. Vamos. Pelota para Marcelo. Mira, mira, Lucas, por este lado. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Lucas que va a encarar. Ahí está Lucas. Encara a un tití. Lucas dentro del área. Le puede romper. Lucas, Lucas dentro. Kroos. Fuera. Qué grande. El remate de Kroos. A la contra el Madrid. Encuentra muy bien el Madrid las espaldas de los laterales, de los tres centrales. Entiende, entiende. No, no, lo tiene claro. Está claro. Marcelo quiere ir contra Lucas, ¿eh? Yo creo que le da en el propio... Creo que le da en el... Sufrir. Haciendo más daño por este lado, ¿eh? Sergi. Tiene, yo creo que tiene más llegada Jordi Alba. Ojo, va a recuperar. Va a recuperar. Va a recuperar el tema. Pelota para Lucas. ¡Oh! ¡Al palo Lucas! El balón dentro del área. Ojo al gallego. La juega. Pelota para Carvajal. Carvajal con Modric, Modric con Lucas. Vale, exhibición del Madrid. ¡Ojo otra vez! ¡Otra vez! ¡Ascencio! ¡Madrid! ¡Cuidado ahora! Ahora viene Luis Suárez, abriendo hacia la derecha. Ojo a la llegada de Sergi Roberto. Mete arriba de nuevo para el uruguayo. Que va a pisar área. Luis Suárez levanta la cabeza. Pon el balón atrás. Le va a quedar para Jordi Alba. Pero muy bien el Madrid. Ya hemos visto luego cómo Kovacs y se mete. Cómo Carvajal vuelve a llegar a la acción. Que sí, cuidado. Va a recuperar hasta el punto. Le queda de nuevo el argentino en la frontal. Puede abrir. Aunque ahora se gira. Tiene cuatro jugadores. No, se deja caer. No pinta de dentro. ¡Ojo, cuidado que salimos! ¡Vamos, Kovacs! ¡Vamos, Kovacs! Se marcha de dos. Le han intentado tirar dos futbolistas y no ha conseguido. Kovacs, abre, abre, abre. ¡Ay, qué lástima! Lo había visto. Lo había visto, pero un tuti estuvo bien. Me ha gustado esa jaula. A ver. Ah, el disparo de Lucas Vázquez al palo. Era el 2-0. Madre mía, por favor. Era el 2-0. Y me ha encantado esa red sobre Messi, ¿eh? Jugando de tacones del Barcelona. Cuatro a uno. Cuidado, cuidado. Cuidado, que si roban son peligrosos. Viene el modo de Messi. ¡Buena! Vamos ahí. Roba al Madrid. Me encanta esa presión tras pérdida del Madrid. Viene Benzema. Se marcha a Benzema. Ojo a la calidad del francés. Puede abrir. Tiene que tirar. El Madrid en la salida de Busquets. La llegado ahora de Marcelo. Por la izquierda de Marcelo. Mede el centro. Karin. 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gol, gol, gol, gol! gol 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 de un lado para otro el Madrid por la derecha el Madrid por la izquierda el Madrid Roma por el centro el Barça no se entera gol de Karim 2-0 el mayor espectáculo del mundo el show Real Madrid Paseñivea es lo más maravilloso que se puede ver hoy en día que exhibición del Real Madrid que baile que baño magnífico Karim a la media vuelta redondeando una grabación colectiva que se inició en una recuperación tras pérdida espectacular el Real Madrid en todos los conceptos ahí está como recupera Asensio Marcelo y fíjate le va a llegar al crack al mago al bailarín a Fred Astell le rompe luego en el control le rompe en el control a Otiti increíble y la jugada muy bien el robo de balón Marcelo hacia atrás que muchas veces se llega forzado en vez de ir el delantero o el centrocampista llegar hasta ahí y hay que mirar un pelín bueno 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 cómo está todo el mundo lo que sí que hay que ver que ha habido un momentín de bajón entre los dos equipos pero como el Madrid ha vuelto